Pero si yo he podido hacer cosas más difíciles en la vida Claro, si en el fondo es como una canción nueva en el repertorio Cuestión de ensayar, de corregir un poco aquí, afinar esto otro, arreglar un detalle y... Y de todos modos, qué bueno que me dediqué a cantar Te a las demás Ya recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible y real Y me ha frío como el viento, peligroso como el bar Dulce con beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un poco sin tomar Te recuerdo así, jugando enamorar Válidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, jugando sin amar Impasible, imposible de alcanzar Me ha frío como el viento, peligroso como el mar Dulce con beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un poco sin tomar No sé si te tengo, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no te dejas amar por eso No sé cómo un beso No sé si te tengo No sé si te tengo No sé si te tengo